Un derrame de polietileno en el río La Colorado ha prendido las alarmas entre los habitantes del lugar, especialmente de los vecinos de Campo 23 que han hecho llegar a la reacción de enlace noticias las imágenes y testimonios del grave hecho. El polietileno era transportado por una tractomula que se volcó con las consecuencias ambientales que se muestran en este registro. Señores, esto estaba contaminado, el sol le cayó mucho químico aquí al río. Reclaman los vecinos la presencia de organismos de socorro para descontaminar este afluente que desemboca en el río Magdalena.